¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso es el que está viejo! 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 ¡Baja, baj, baj, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 Casinos plastificados, asoas, casinos. ¡Gabarditos blancos! ¡Voy a pegar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está participando! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!